buenas tardes DJ Talk Family como están todos ustedes bienvenidos al episodio 41 de dj talk y antes de empezar me gustaría mandar no sólo mandar un saludito a ustedes pero también quiero agradecer a cada uno de ustedes por enseñar el amor y apoyo en todo lo que hago cuando se trata de mi canal y aquí en dj talk podcast así que muchas gracias por el amor y el apoyo agradezco mucho debajo de mi corazón y no sólo eso y mandando salud está todo el canal de youtube que ustedes son trabajadores usted está poniendo haciendo ese trabajo cada vez cuando tú estás en este canal usted está dándole ahí así que siga para adelante y vamos a seguir haciéndolo vamos a ganar juntos eso va para encima eso va para el techo con este vídeo ahí así que vamos a darle eso así que agradezco mucho de corazón y estamos una semana del primer aniversario de dj talk estamos decidiendo a llegar que llegue ese día estoy en alegre estoy muy alegre y súper contento y también estoy tan red y para esta celebración así que no espero yo estoy de alegre por eso y vamos a seguir vamos a estar en celebración entonces si eres nuevo en este canal asegura de darle un like comentar suscríbete y ponga la campana para recibir notificación y mucho más por venir mucho sorpresa ya viene y tanto va a venir en dj talk así que espero que cada uno de ustedes va a disfrutar eso así que mantenga red y por mucho más así así que si usted no escucha del último episodio fue un momento de causa y efecto así que segura debí a ir a chequearlo yo lo aseguro que ese episodio va a sonar bien súper bien así que había dicho eso vamos directo al punto en este episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo pasar de ser el peor hasta el primero hacer peor al primero ahora todo lo que tiene una pregunta de este tema un nuevo tema si podemos ir así aunque es un término deportivo o algo de deporte hablada de deporte pero también tiene un significado cuando se trata de nuestra vida que queremos estar en el número uno queremos estar encima está en el primer lugar aunque yo va el único es el primero de todo no hay duda siempre va a ser bueno porque como dice por ahí dios es bueno y él siempre va a ser primero en nuestra vida nuestro corazón todo el momento pero cuando se trata de lo meta que es bueno tener esa sensación de estar arriba subiendo a escalón de escalón y eso es lo que queremos estar y eso es el máximo un nivel queremos estar a ese nivel ahora regresamos en ese a esta pregunta qué significa estar en el primer lugar y también qué significa ser el mejor cuando se trata de lo que pasó hace mucho así un año o algo así quiere descubrir cómo recuperarse de la derrota como por ejemplo si hace el año pasado tuve el peor año en su vida eso significa que no estaba tratando de tener un mal año pero usted está tratando de tener un mal año pero usted está tratando de superar toda la probabilidad de detalle como estaba trabajando extremamente duro en tu cosa y una vez que comienza a alcanzar y básicamente está llegando ahí si alguien o algo algo te distrae de la nada a veces necesitamos preguntar no preguntarte usted mismo si soy yo o o cosa y una vez que con o es algo que está tratando de dañarme y distraerme de mi meta eso es algo que tenemos que concentramos y eso es eliminar ese problema y convertirlo en una solución has oído hablar ha subido un dicho hay un dicho has oído una dicho viejo que dice algo así el proceso de eliminación bueno a veces en la vida necesitamos procedernos para eliminar algo que ha estado en nuestra mente desea digamos hace un año de si designó a nuestro mismo a nosotros mismos ese año nuevo sería mi año logre quiero lograr lo que necesito lograr hasta el viento y te han terminado de sufrir ha sufrido lo suficientes y ahora es hora de ser un cambio que comienza a pensar en positivo y tengo una mente una actitud ganadora y un mente positivo esa es la mentalidad que debemos comenzar a desarrollar a partir de ahora o hasta ahora adelante tenemos que pensar en algo pero positividad en nuestra vida tener un mente ganador y tener una actitud ganador eso es algo que tenemos que tener la segunda parte aquí es de ser el mejor versión de usted mismo como puede ser el mejor de usted mismo eso es la pregunta aquí y sabe que cuando se cuando está en tu peor el momento es cuando necesita a dar un paso para atrás y a darte cuenta de lo que hay que cambiar y lo que hay que conquistar alguno me ha oído hablar de un viejo expresión que dice así como para ser el mejor tiene que derrotar el mejor y qué significa ser mejor una otra pregunta más significa vivir cada momento en su máximo potencial y otra pregunta aquí es que como por qué es tan importante ser el mejor y bueno y para responder a la pregunta es que los resultados que obtenemos siempre está en proporción directa con la calidad de nuestras acciones cuando sucede cosa como está quiere marcar la diferencia o marcas o marcar o ser un diferencia que o ser un gran diferencia por los restos si podemos ir así marcar la diferencia o hacer un diferencia lo que sea que quiere hacer solo para ser el mejor lo que hace verá aquí estamos aquí tratando de mostrar un punto aquí a veces es necesario tratar de demostrar que otro que están equivocados y decir lo conseguimos y nunca retrocedemos y nunca estamos para atrás porque en ese en esta vida no hay reversa ante la adversidad y después que eso está hecho y tú has hecho lo imposible y ha demostrado que puede ser el mejor en lo que hace hay forma de estar en primer lugar y forma de ser el mejor y aquí está uno de la lista de aquí de ser primer lugar y ser mejor perdón número uno ten confianza dos trabaja duro tres construye a usted mismo cuatro ser disciplinado cinco demuestra que lo demás está equivocado seis motívate siete tener una actitud ganadora ocho valora los momentos nueve haz que tu día cuenta diez mantén positivo once sé consistente doce desbloque tu potencial trece piensa en número uno catorce aplasta tu objetivo quince nunca ruega por nada o nadie dieciséis nunca des nada por sentado diecisiete nunca te rinda dieciocho nunca pierda la esperanza diecinueve convierta en una casa gigante te dos veinte nunca pierda la fe diez veintiuno sea un capitán en tu barco veintidós elige tu momento veintitrés tener un corazón de campeón veinticuatro inspira a otro veinticinco ingenízate veintiséis lo nuevo nunca te rinda y por último pero no menos número veintisiete controla tus emociones entonces básicamente cuando idealamos con los años difíciles que pasamos necesitamos idear un plan de juego y para salir para adelante en la vida hay par de pasos de cómo llegar ahí uno oral dos corante a usted mismo tres manifiesta cosa buena en tu vida cuatro supera el miedo cinco olvídalo un malo tiempo o un momento malo seis sonríe todos los días con tiempo difícil siete quita la más quita de la máscara no estoy refiriendo del virus pero quítate la máscara y deje salir tu verdadero usted verdadero usted y tu verdadero sentimiento ocho perdona y olvida nueve empieza a soñar en grande y por último pero no menos importante diez dar un grande paso a veces en la vida tenemos que ser fieles a nosotros mismos y dejar salir lo que pasamos como por ejemplo lo voy a admitir yo cometo errores no hay mucho que esconder yo no estoy escondiendo nada yo lo yo lo admito yo cometo errores arrollé un yo tiré una gorro de niño sobre la cerca cuando era pequeño cuando era pequeño solo para defenderme me peleé con alguien que era cercano no voy a decir nombre pero en realidad no fue una pelea de puño puñetazo fue como fue más como una discusión verba y nosotros hablamos basura entre nosotros dos y fue algo que no valió la pena fue algo que bueno cada quien tiene su cosa cada quien tiene su acción y reacción casi perdí un ojo cuando era pequeño y en otra cosa me dijeron que que iba a ser soldo y mudo y no sabe quién es quien que yo voy que yo no voy a conocer a ninguno y también me ha pasado por falta de muerte en mi familia y fue un momento muy duro para mí especialmente para alguien que me ha perdido y quien era muy cercano y no solo eso pero también fue un momento difícil y no voy a mentir pero fue muy difícil como ve todos pasamos por cosas que nunca pensamos que podríamos superar juntos sabe cuando me di cuenta que era hora de darme la vuelta e irme a otro para otro lado supe de inmediato que tenía que alejarme de la negatividad la violencia el dramático las peleas y la lista continúa para poder cuidar curarme y seguir con mi vida fue muy difícil de sacar eso por medio porque yo tenía tanta cosa yo tuve mucho bueno yo siempre superé y siempre tuve derrota pero por final del día yo superé para que veas que si puedo superar todas las propilidades tú también puedes solo tú puedes marcar la diferencia todo lo que tiene que ser es demostrar que los demás que ellos están equivocados y dar lo mejor de ti so anyway antes de terminar este episodio me gustaría aprovechar esta oportunidad para dejar un par de conocimientos aquí ponga Jehová el único primero en todo el momento todo el tiempo si lo hace todo encajará encajará y usted también va a ganar entonces a DJ Talk Family gracias por sintonizar y gracias por acompañarme en este episodio que no solo en este episodio pero cada de DJ Talk Podcast que siempre está aquí de inspirar y motivar a cada uno de ustedes y siempre va a haber muchos nuevos episodios ya viene y estamos poniéndolo estamos haciéndolo durísimo aquí y también estamos dándole duro ahí y yo quiero mandar este momento y mandar un saludito a un podcaster que está dándole duro a ese podcast está dándole siempre durísimo y como yo voy a prestar una de las frases de ella ella siempre va a decir mi gente saludito a michelle podcast dale duro y vamos a seguir para adelante así que siga para adelante tú tienes tú tienes mi apoyo vamos a darlo duro a eso tu podcast va a seguir para arriba igualito como mío vamos a seguir para arriba así que siga para adelante esté ready para el próximo episodio de DJ Talk manténgase positivo y haga un impacto buena noche mi gente y tengamos una noche tranquilo y con mucho amor con mucha tranquilidad y también disfrutámoslo y seguimos disfrutándolo buena noche mi gente chau 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 Gracias.